Necesito que me prestes 20 mil dólares 20 mil dólares, si no le pagaste la plaga Yo creo que yo para el próximo año si voy a pelear gente Y no voy a pelear en stream Bueno, no sé si sean stream fighters Pero ya estamos hablando por ahí Por una pelea con un venezolano Por allá en Europa Algo legendario gente, algo que mucha gente está esperando Mano, yo creo que sería la pelea Más vista de los últimos tiempos, mano Hablando claro, weón Contra Celica, no, yo contra Celica no peleo Hablando claro, mano, Celica me cae muy bien Pero Celica no tiene la trayectoria que yo tengo, mano Yo tengo que pelear con una leyenda, mano Yo tengo que pelear con solamente una leyenda Yo no puedo pelear O sea, yo tengo que pelear con gente leyenda Celica está en la categoría God Pero leyenda no está en leyenda Si van a entender En la categoría God Good, good, good Si van a entender O sea, como Dios Pero todavía no es leyenda No es una leyenda aún, pues Si van a entender Leyenda, ya sabemos quiénes son leyendas No hay necesidad de mencionarlos De ese puño con Yolo Uy, parce Con Yolo No, yo no creo que Yolo se prestaría Para pelear, weón Pero Yolo es leyenda Yolo es leyenda Mucha gente va a decir que no Pero Yolo es leyenda A su modo, pero es leyenda A lo bien Yo no he conocido Persona más trabajadora que Yolo Y yo no he conocido Persona más buena gente que Yolo Ustedes saben, gente Que una vez Yo necesité un préstamo Para un negocio Necesitaba plata Para un negocio Porque en ese entonces Había que invertir 800 millones de pesos En algo En el cual un negocio Que me ha ido muy bien Y me está yendo muy bien No lo he dicho Que negocio es Porque yo Yo, parce La gente cree Que yo no tengo empresas Weón La gente cree Que por yo no publicar Mis empresas No las tengo Pero yo prefiero Quedarme callado Porque entre menos Uno habla públicamente De sus ingresos Es mucho mejor Obviamente yo fronteo Con mis cosas y tal Pero cuando uno Se queda callado Y mejor dicho Dice que solamente Vive de redes sociales Es mejor El caso es que Yo quería invertir En un negocio Y necesitaba 300 millones de pesos Que me hacían falta Para el negocio Y papi De verdad que La única persona Que podía Que tenía Mis contactos Y que lo podía hacer real Era Yolo No tenía nadie más Con la capacidad económica En mis contactos De que lo hiciera real Papi A mí me dio mucha pena Pedirle ese favor ese día Me dio mucha pena Weón Pero se lo hice Mano Porque ustedes saben Mano Que vea Voy a hablar claro No es lo mismo Pa que un desconocido Cualquiera Te pida 300 millones De pesos A que te los pida Prestados Mister Steve En TC Pero yo ese día Papi Con mucha pena Porque no me gusta Hacer esas cosas Después de eso No le he pedido Plata prestada A nadie más Porque realmente No me gusta eso Pero yo ese día Le llegué Parse Le dije Oh hermano Hágame un cruce Necesito 300 millones De pesos Por un negocio Se los pago en dos meses Le dije así Papi Dice marica Sin decirme Muni Mani Pu Vea Este es el número De mi contador Escríbale Yo ya le doy la autorización Así de simple Fue la vuelta Y efectivamente En los dos meses Pasaron Y le pagué Los 300 millones De pesos Que me prestó Papi Dígame En qué ser humano Hace eso O sea Yo entiendo Que yo soy Mister Bueno Por aquel otro ser humano Que también me ha prestado Dinero Pero es que papi Ya 300 millones De pesos Mano Eso ya es un Tacote Otra persona Que me podría Prestar dinero Así Bueno Podría ser En este momento Ya mis contactos Ya están más grandes Entonces como que Ya tengo más variedad De quien me podría Prestar plata En un momento así Yo estoy seguro Que si yo le pido 300 millones De pesos A Huesco Me los presta Si los tiene En el momento Porque ustedes saben De que ese maricá Nunca tiene efectivo Bueno Como les digo Ese maricá Todo lo que recibe Siempre lo invierte Y está muy bien Ese maricá Nunca tiene efectivo O sea Nunca tiene Mucho dinero En la cuenta Porque todo lo que gana Lo invierte Y ese maricá Es una mente Pa' eso Y me gusta Weón Chimba Carlos También es uno Que lo haría También ¿Quién más? ¿Quién más me podría Prestar 300 millones Así de pesos En el acto? En directo Weón Ahí le pregunté Oh está ocupado Si me responde No pero ese maricá Se da cuenta Que yo estoy En directo Mano A esa maricá Le llegaron La notificación ¿A qué otra persona Podríamos llamar A pedirle 300 millones De pesos? Al oro Mano Pero es que El oro Weón No mano Pues Maricá Como le va a pedir 100 millones De pesos Al oro Mano Ese maricá Si me entienden Celica Va a llamar A Celica A ver si me contesta Aunque ese maricá Voy a dejar que yo estoy En directo Mano ¿Qué onda? ¿Qué onda crack? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Bien, bien ¿Y vos? Bien, bien Tranquilito Ah bueno ¿Vos estás en directo? Sí Es que mira Que yo también Estoy en directo Pero ya me muteé Te iba a pedir un favor Hombre ¿Te puedes mutear? Yo estoy muteado Desde el principio No te preocupes Dale, dale, dale Perfecto Manito Necesito que me haga un favor Para que me salió un negocio Ya mismo Y necesito eso ya A ver si me lo podrías hacer ¿El qué? Necesito que me prestes 20 mil dólares No bro Es en serio 20 mil dólares Si no le pagaste la plaga Esa marica Esa marica Esa marica Sabía que ya estaba en directo Mano Esa marica Ya sabía que Es que no le pagaste la plaga Pero Yo sí le pagué Yo sí le pagué Yo sí le pagué Gente Esa marica Es pura mierda Que está hablando Yo sí le pagué Ay mano No es que Esa marica Ya sabía que ya estaba en directo Esa marica ¿Por qué no se atreve A hacer otro contenido Diferente aparte de Free Fire Esa marica es gracioso Esa marica es gracioso Yo siento que Celica podría Hacer un contenido Más allá que Free Fire Esa marica es bueno Si no que lo que A él le dificulta Es estar viviendo En esa mierdera Donde vive ¿Cuál mierdera? Pues Europa España Bueno ¿A quién la llamo? A Ovi No Ovi salió de Problemas Ustedes llamando A chimbear a parcero Donato No Donato No Donato Yo con Donato No tengo la confianza Para pedirle plata prestada Huevón Tiene que ser alguien Que yo conozca Que le pida prestado Mano Es que eso es muy difícil Parce Tiene que ser una persona Que gane mucho más dinero Que yo O que gane el mismo dinero Que yo Para yo poder pedir prestado Mano No tiene sentido Yo coger al oro Y pedirle prestado Veinte mil dólares No tiene sentido Mano Porque esa marica Sabe que yo Veinte mil dólares Los hago en menos de un día Bueno En menos de dos días Para no exagerar Arre Javi No Yo con Javi No hablo Gente No es que yo no tengo a nadie Hermano El único es wey Es colper Ese marica No me ha contestado El whatsapp Esperemos a ver Si me contesta Ah me dijo Oye Por qué Lo puedo Llamar Listo Ya me respondió Ya me respondió Ya me respondió Esperemos a ver Que me dice Ya me dijo Oye Por qué Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que yo nunca le he pedido Plata a doña Marta Prestada Vamos a ver Cuál sería su reacción Voy a exagerar Voy a pedirle 200 millones Voy a decir que es para comprarme A ver Que hago Para un negocio Voy a decir que es para un negocio Pero no faltan las chuchas Que vayan y le comenten En sus fotos En sus publicaciones Mr. Steven te va a llamar Voy a pedirte plata prestada No falta Mano Es que no va a faltar La gran hijueputa chucha Que haga eso Mano Llamo a mi hermano Tatán A Tatán Voy a llamar a Tatán Mientras Voy a pedir 50 millones Prestados a Tatán A ver que me dice Hablámelo Oye Hablámelo Que se dice Todo bien 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 Que anda haciendo Aquí Camellando Ah bueno Eso es todo Oye Sabe que Mano Es que me salió un negocio Hombre bien chimba Hombre Necesito en este momento 50 millones Pero para allá Usted me los podría prestar No No los tuviera Si me la pago Deuda del carro No los tiene ahí Yo los pago en una semana No 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 Declarme que los tuviera De una Pero no Usted me dice A mi 5 7 Por ahí Si Pero todo eso No hago 8 Ah bien Bien De una pues Era una broma Para YouTube Pero bueno Todo bien Vale Todo bien Todo bien Es que 5 7 Es que yo como Voy a llamar a mi hermano A pedir 50 millones Así en el alto Boom Pues el man es pobre No Mi hermano no es pobre Mi hermano gana bueno A ver si Ah Saray Llamo a Saray Le pido prestado No es que Saray No Saray Yo no sé Saray Yo no Yo obviamente Yo no sé La de la vida de ella Pero yo por ahí He escuchado que ella Es como cagatinta Que es un poquitico cagatinta Antronis No es que mano Va a ser muy raro Aunque yo llame a alguien Personas con las que yo no hable Y de la nada Les pide plata prestada A ver Voy a llamar a Carlos Voy a llamar a Carlos Vamos a ver Le voy a pedir 500 millones de pesos A Carlos A ver si me los presta ¿Ustedes creen que Carlos Me preste 500 millones? Pues ella me ha prestado Pero me ha prestado 5 mil 10 mil Así como una vez que yo estaba En Estábamos en España Y yo la verdad Por allá me quedé un poquito de claim Y le pedí 10 mil 10 mil dólares prestados Y me los prestó de una Pero ya 500 millones de pesos Oye Oye Carlos ¿Me escuchas? Escucho Te escucho ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué andas haciendo? Nada Aquí en casa Trabajando Ah bueno Ve Carlos Te iba a hacer una pregunta Pero más bien es un favor Quería ver si Me podrías prestar una platica Por un negocio Que tengo ahí pendiente Que necesito pasar esa plata ya Bueno, bueno Vale ¿De qué es el negocio o qué? Es un negocio De un autolado humano Y quiero En pocas palabras Necesito 500 millones de pesos Para dos meses Si los tenés O sea ¿Me los devolverías en dos meses? En dos meses Sí Ok, ok Sí, sí Los tengo Pero ¿qué pasa? ¿No lo gastan mucho? ¿Se van a dar cariñosas mucho? ¿O qué es ese nivel de gasto? ¿O come mucho? No, no, no Nada de eso Nada de eso Nada de eso Te tienes primido No, no, no Si no que es que son 500-500 ¿Tú entiendes? Ya, sí, sí, sí Yo sé Yo sé De una No, va, va Va, hecho Dale mano Dale, muchas gracias bonito Con tu contable Vale, dale papi Todo bien Gracias Va, todo bien Todo bien Bueno, bueno Ya tengo Venga, le mando una última Para que después no vaya Ey, no, no, no Carlos Estoy chimbiando Estoy chimbiando Sino que estoy en directo En este momento Y estoy probando A ver si la gente Me presta plata Eso es por eso Ok Si bien, mano O sea, es que estamos Hablando de gente De alto nivel Pero ese marica Me estaba quemando De que yo estaba Un poquitico De clean O qué Esa marica Era Ey, pero andaste De clean ¿No? Parió Carlos Esa marica Se para duro Weón Uf Esa marica Es duro Mano De verdad Que es duro Duro Esa marica Pues quien tiene 500 millones de pesos Para prestar así Por así Weón Para dos meses Si no que papi No es lo mismo Que te llame O sea, no es lo mismo Que a Carlos Lo llame Sammy A pedirle 500 millones De pesos prestados A que lo llame Mister Steven TC A que le pida 500 millones Es que no es lo mismo Weón, también O sea, hay que ser Claros con eso Pa Chao